Estamos ante una nueva edición de la Corrica, la decimoctava, una de las más importantes fiestas de lusquera, de reivindicación de lusquera, de reivindicación del ser Euskaldun de nuestro país y nuestra tierra. Y en ese sentido, queremos felicitar a sus organizadores por haber podido llegar hasta esta decimoctava edición de esta fiesta importante, realmente influyente dentro de la euskaldunación de nuestro pueblo. Pero al mismo tiempo, queremos aprovechar para felicitar el esfuerzo grande que han realizado esos miles y miles de personas que se han acercado a sus calteyes, tanto de AEK como de otras redes, para aprender lusquera. Y por medio de su esfuerzo diario y su compromiso con nuestra sociedad, estamos dando poco a poco pasos para lograr ese sueño nuestro, que es conseguir una escolaría que sea socialmente euskaldun formada por personas multilingües. Pero ni todo eso dentro del proceso de escolarización y alfabetización tiene sus calos oscuros como todos los temas, evidentemente. Creemos necesario una reflexión con todos los agentes del sistema sobre el futuro de la oscolarización y alfabetización de adultos. Pensamos que hay que garantizar un marco estable de financiación para todos los euskalteguis. Y finalmente queremos que hay que facilitar que todos los ciudadanos y las ciudadanas de este país que quieran aprender euskera no tenga para ellos costos el aprender euskera. Que solo sea el único costo, sea su esfuerzo personal de aprender una lengua, pero que económicamente no tenga cuestos para ellos. Esa es una responsabilidad de la administración, de las administraciones públicas, es una, preferentemente del gobierno vasco, porque es una competencia del gobierno vasco en la familiarización de adultos. Y en ese sentido pedimos al gobierno vasco que impulsen medidas de cara a la gratuidad del aprendizaje de euskera. Es decir, a los ciudadanos y a las ciudadanas vascas no les puede costar dinero el aprender su lengua propia. En ese sentido además queremos animar a los que nos estén viendo en este momento a participar, a correr atrás del testigo y si no saben euskera, animaros a apuntaros en euskaltegui.